Según los últimos datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo, se ha registrado una disminución en el desempleo durante el mes de mayo. Nuestro mercado laboral provincial muestra un descenso continuado en el número de personas desempleadas. Yo lo veo todo igual, o sea que... Tampoco me fijo porque... Yo voy a superplicar y todo sigue más caro, o sea que... Tienen más trabajo pero el alquiler es más caro, la luz es más cara, la comida es más cara... Con lo cual, el equilibrio siempre va para abajo. No, yo no noto ninguna diferencia pero sí que es una buena noticia que baje el paro. Sin embargo, no podemos ignorar un aspecto preocupante que se refleja en estos datos. La persistencia de la brecha de género en el desempleo es evidente, especialmente en el caso de las mujeres de nuestra provincia. Pese a que se observa que el desempleo ha disminuido tanto en hombres como en mujeres, es importante destacar que las mujeres representan un porcentaje significativo del total de desempleados en la provincia, con un 60,86% de participación en el paro registrado. En el presente mes se ha registrado un total de 7.563 personas jóvenes menores de 25 años desempleadas. En comparación con el mes anterior, se ha observado un aumento en la contratación.